Las pruebas de ADN, son un recurso habitual entre neonazis, supremacistas, y nacionalistas blancos, en todo el mundo. Los miembros de estos grupos radicalmente racistas, aluden a los resultados de esas pruebas, para avalar la pureza de sus orígenes, exclusivamente blancos, caucásicos, y europeos. La curiosa novedad en todo este asunto es el interés, relativamente muy reciente, de los supremacistas blancos de todo el mundo, en determinar si los españoles, y otros pueblos del Mediterráneo, como el italiano o el griego, pueden considerarse genuinamente blancos. Fue en foros de internet como Stormfront, el sitio web más importante de los supremacistas y los nacionalistas blancos, donde se popularizaron estas pruebas genéticas. En ellos, se pueden encontrar numerosos debates e hilos de opinión, en los que se contrasta y se comenta la información obtenida en las pruebas de ADN, que se hacen los usuarios para acreditar sus orígenes europeos, blancos, y caucásicos. En un artículo al respecto, el diario español público, ofrece una interesante hipótesis para explicar este reciente fenómeno, que enfatiza la influencia social del actual momento social y político, en Estados Unidos. A juzgar por los propios foros de internet, las razones que podrían explicar la popularización de este debate, guardan también relación con la necesidad de los propios neonazis españoles, y a menudo, también, de los griegos e italianos, por hacer valer su europeidad, y su superioridad racial sobre los denostados latinos, en medio de un clima político determinado por la irrupción de Donald Trump, y por la popularización de ciertos prejuicios, indiscriminadamente ligados a todos los hispanohablantes. También hay que tener en cuenta, que muchos de los neonazis estadounidenses que han requerido los servicios de empresas de análisis genealógicos, supuestamente anglosajones, han descubierto en su perfil genético, rastros más o menos significativos de antepasados ibéricos. Esta realidad, incómoda para cualquier supremacista blanco radical, podría explicar bien el interés de los grupos racistas, por establecer una diferencia clara entre latinos y puros españoles, algo difícil de entender en la cultura norteamericana, que a menudo incluye a cualquier hispanohablante, venga del norte de España, o del sur de Argentina, bajo la denominación genérica e imprecisa, de latino. Gracias. 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 Gracias.